Estoy aquí también por el trato y por la economía. Siempre recibimos un buen trato del público. Seyeni Echavarría es una migrante venezolana radicada en Medellín, una de las principales ciudades de Colombia, donde, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, es la ciudad que tiene el mayor número de migrantes de esta nacionalidad, por encima de la capital, Bogotá. En el distrito de Medellín contamos con aproximadamente 240 mil migrantes y cuenta con la capacidad frente al diseño y la implementación de la política pública con fines de atención e integración. El informe destaca que el 10% de la población antioqueña es de nacionalidad venezolana. Según las autoridades locales, el acceso a oportunidades como empleo, la educación y la economía han sido los factores prioritarios por los que los migrantes eligen esta ciudad. El trato, vivir, uno vive bien aquí, la economía también está bien. Para la población migrante venezolana, esto representa una afinidad incluso con su cultura. Lo que, según autoridades, la llegada de la población migrante venezolana se ha facilitado gracias a los programas de orientación y acompañamiento. Tenemos el centro Intégrate, donde precisamente brindamos orientación, acompañamiento, que son clave para la vida de cualquier ser humano. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, a enero de 2024, más de 2,8 millones de venezolanos han llegado a Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.